Salió en la madrugada, después si no lo he visto. ¿Y qué problema es el que tendrá? No sé, bueno, yo no lo he visto en un mes y medio, tengo seis semanas sin verlo, o sea que no sé. ¿Y cómo se enteraron de la niñeta? Bueno, llego a su casa. ¿Sí? ¿Así? ¿Lo llamo? Llegó a su casa. ¿Cómo se enteró usted? ¿Le dice Venezuela, señora Antonieta? ¡Confírmelo, señora Antonieta!